Por el campeonato nacional de la división mini lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo en una esquina el retador número uno de esta división. Un gladiador con menos de un metro de estatura, surcando el espacio del cuadrilátero con la precisión del proyecto Discovery. Efectivamente aquí está Mascarita Sagrada Junior. En la esquina contraria no podía faltar ese gladiador tan solicitado en el archipiélago nipón. El triunfador de Puerto Rico, aclamado en Europa, repudiado en Alemania por su rudeza, el actual campeón, Espectrito I. Primero, Seconds, por Mascarita Sagrada Junior, Supercalor, por Espectrito I, el Mosco de la Merced. Réferi en turno, el Internacional Tirantes. Bueno, y siempre que esté el Tirantes, el señor Reyes Landa, como refería, habrá polémica ya, Supercalor, que por cierto, esta semana debutó en las filas de la WCW. Enhorabuena para él, por un lado es Seconds y por el otro, el Mosco de la Merced. Así es, Arturo Rivera, estamos escuchando el anuncio de la primera caída. Los primeros incidentes van a suceder en este momento, Campeonato Nacional de Mimis. Este es Mascarita Sagrada, el hombre al que le aplauden. El Tirantes es el referí de este encuentro, de este cotejo. Vamos a ver, le quiere dar la mano, no se la quiere dar, finalmente Mascarita Sagrada se va por lo más inteligente. Efectivamente, esta es una lucha de campeonato. Esta rivalidad data justamente desde que se inició AAA, allá por el año de 1992. Nuevamente, Espectrito le da la mano a Mascarita Sagrada, le dice, recuerda que esta es una lucha de campeonato, es una batalla de caballeros. Pero Mascarita Sagrada no quiere entender eso, dice, vámonos a la lucha. Mayor tonelaje por parte del Espectrito. Y por otra parte, el tercero que se encuentra en el cuadrilátero de 6x6 es el Tirantes. Todo el mundo se pelea la nacionalidad del Tirantes. Se la pelea Jalapa, se la pelea Minatitlán, Coatzacoalcos, mismo Veracruz. Bueno, ¿de dónde será el Tirantes? No lo sabemos. Aquí movimientos muy estudiados por parte de Mascarita Sagrada. Y la gente de Minatitlán ya se prendió. Vea usted nada más qué movimientos tiene, qué agilidad. Bueno, pues ahí está Mascarita Sagrada, poniéndole el cascabel al gato, intentarlo hacerlo porque es lucha de campeonato nacional. Actual campeón, este hombre, el Espectrito que le dedica la lucha a su compadre, Genaro Serrano. Por lo pronto tenemos a este que regresa, el Espectrito. Ya le dejó el maquillaje, ahí el entrepierna, a Mascarita Sagrada Junior en una de las evoluciones. Y qué manera de ponerle el pie en el rostro de parte del Espectrito. Es Mario, Mario, don Mario Jiménez. ¡Qué desnucadora, señor! ¡Le está dando de veras en serio! La gente de Minatitlán, raro, yo creí que eran rudos mis paisanos. No, para nada. Ya, están apoyando, están apoyando a Mascarita Sagrada Junior, se entona la guayina. Muy bien, la labor destructiva de Espectrito. Enseguida se nota que ya sabe de lo que se trata este negocio. Uno, dos, tres. ¡Lo rudos, lo rudos, lo rudos! Mi querido Leobardo, ni a Melón le supo. Ni a Melón le supo, de verdad. Entretejió perfectamente la victoria este Espectrito. Y se está llevando la primera caída. Primera ronda que el Tirantes celebra junto con el Rudo. Vamos a ver la repetición cuadro por cuadro. Observen el Crochito. Lo levanta en todo lo alto como verdadero gladiador. Aquí lo tiene en azotón. Y luego viene el centón volado para acabar a apabullar prácticamente a su rival. Ahí lo tenía copado, no podía salir. No tenía ninguna puerta cercana a este. Mascarita Sagrada, el conteo del Tirantes. Tres segundos, escuchó el oído de Mascarita Sagrada. Y con esta postal nosotros les decimos que si es emoción y espectacularidad es... Televisa. ¡Vámonos a las acciones de la segunda caída! Hay que recordar que Espectrito ya tiene en la bolsa la primera caída. Ahora Mascarita Sagrada tendrá que hacer algo, pero rápidamente. Todos sabemos perfectamente que es bastante rápido. Es muy audaz, es inteligente. Mascarita Sagrada sabe achicar al rival. Le sabe buscar el punto débil. Pero la pregunta es... ¿Lo hará? Aquí nuevamente castigando con ese tirante a los brazos. Él aprovecha perfectamente... ¡Mascarita! ...la ventaja que tiene en el peso. Pero ya se escucha que el público empieza a apoyar al técnico. Mascarita, mascarita. Un público entregado a la lucha libre. Un público conocedor. Ahí vemos a los aficionados. Vean nada más estos tirantes con cruceta. El castigo es arriba y abajo. Así es, castigando extremidades inferiores y superiores. El Espectrito está en grande, se yergue. Se voltea e increpa a todos los que gritan mascarita. Los saluda con palabras guerreras. Este es un verdadero gladiador. Nos vamos a la resortera. La Vuelta al Mundo aprovecha perfectamente el giro a Mascarita Sagrada. Y no es un hombre que le gusta escatimar esfuerzos a Mascarita Sagrada Jr. De hecho, la espectacularidad de su quehacer luchístico le ha redituado innumerables triunfos. Él o aquí ahora expectante y en espera de que regrese su rival. El tirante no quiere contar. Le dice a la gente que ese no es el conteo, pero por si las dudas, por si las dudas, el conteo iba demasiado rápido. Y el tirante lo llevaba más lento que la llegada de la quincera. Se mete con el público y les dice que así no es la forma de contar Reyes Landa. Pues está en tierra, en tierra veracruzana. A la toma de la fuerza verde. Que cuero salen más correas. Disparidad de fuerzas o de estaturas, pero quizá no de fuerzas, por decirlo mejor. La nostalgia para Arturo Rivera, su tierra Minatitlán. Ya está componiendo una canción de Minatitlán. Vean nada más la habilidad de Mascarita Sagrada. Y vamos a hablar rápidamente del second de Mascarita Sagrada que es súper caló. Viene el conteo. Dos segundos. Dos, solamente dos segundos. Muy lento, muy lento el tirante. No me parece justo, pero lo que yo digo es lo que menos importa. La señora sí dice, apúrate tirante. Ahora viene el conteo. Ahora rapidísimo. ¿Qué pasa, señor tirante? ¿Qué pasa, señor tirante? Parece que le hicieron daño a los camarones. Los tacos de cochinita del yuca ahí en el mercado. Sí. Y otra chaca de coco. Estábamos hablando de que el second de Mascarita Sagrada es súper caló. Es un joven con experiencia. Y él puede empezar a dirigir la batalla. El second del espectrito es el mosco de la merced. Así, ligera ventaja para Mascarita Sagrada. Así es. Ahí falló. Vean nada más Mascarita Sagrada en las alturas. En la tercera cuerda. Se lanza en plancha. Lo pescan. Sin embargo, recompone en el giro. Y logra sacar del cuadrilátero a su rival. Este espectrito que tiene un corazón grande. Es un despiadado. Un hombre a quien no se le deben permitir ventajas. Este es el público de Minatitlán. Que está eufórico contando y apoyando a Mascarita Sagrada Junior. Ya están regañando a Súper Caló. Por supuestas intervenciones al second de Mascarita Sagrada Junior. Aprovecha esta distracción. Muy bien el espectrito para estar dando un castigo severo a la humanidad. A la micro humanidad de Mascarita Sagrada Junior. Conteo rapidísimo del tirante. Y nada más hace berrinche como criatura que no le va a tocar mañana domingo por haberse portado mal. Por lo pronto tenemos este hombre que parece que le pasaron la cuenta del gas y dijo tanto. Y se le puso así el cuero cabelludo. Otra vez la toma de fuerza. Tenemos espaldas planas. Rápidamente rehace el camino. Vean nada más que hermosura de evolución de parte del luchador técnico. Vamos a ver a las cuerdas. Ese mortal hacia atrás. El conteo. No hombre, no solo es lento sino ya se distrajo. Bueno, se tardó. Se tardó muchísimo el tirante. Ahí bien pudo haber llegado la cuenta de tres segundos. El público gozando la sonrisa nerviosa porque quieren ver triunfar a Mascarita Sagrada. Ahora el conteo es muy rápido. Vaya, se está repitiendo la historia de la primera caída. Tendrá que ajustar rapidísimamente Mascarita Sagrada porque si no, morderá el polvo en dos caídas al hilo. Ahora se toma el tiempo Mascarita Sagrada. Es muy hábil, ya lo hemos comentado. Que es lo que va a intentar. ¡Nada! Es bajado por el espectrito. Bajado por el espectrito y en malas condiciones. Las siglas SOS se dibujan en el rostro de Mascarita Sagrada. El crotch para ponerlo a modo. Vamos a ver, está escalando hacia las alturas. Hasta ahí lo alcanza Mascarita Sagrada. Lo empuja. Lo increpa. Vamos a ver. Ahí lo tiene. Lo golpea. ¿Qué está haciendo Mascarita Sagrada? Parece su muñeco preferido. Vea nada más. Encaramado a la cabeza de su adversario. De hecho, hongo se lo estaba. Se estaba aferrando. Como se aferra un obrero al salario mínimo. Aquí por lo pronto se sube a la tercera cuerda. Mascarita Sagrada Junior. Patadas en descenso hermosísima. En cuanto a su evolución y conclusión. La enredadera se lo lleva. Está para el corteo. Dice uno. Inicie dos. Inicie tres. ¡Vamos! ¡Bájala de pollo! Bueno, pues ha terminado esta segunda caída. La enredadera de Pepe, Pepe, Tropicasas. Vaya batalla. El público, el público está metido. La casita, efectivamente. La casita bien ejecutada. Porque no le quedaba de otra. Sabía que ahora o nunca. Vea nada más. Esa plancha. No da en el objetivo. Por el tonelaje del espectrito. Pero ahí se gira. Muy inteligente. Mascarita Sagrada. Esta batalla está empatada. Lo mejor en esta tercera caída. Está por venir justamente lo mejor. Esto es el público reunido en Binatitlán. Vamos a revivir. Del chongo. Sí. Ahí lo tenía del chongo justamente Arturo. Y se gira. Y el giro fue hermoso, espectacular, matemático. Estos hombres que se juegan el físico en cada encuentro, en cada cotejo. Vean nada más como el second está auxiliando. Y vamos a revivir otras escenas. Las patadas encascadas por parte de Mascarita Sagrada quedaban en el objetivo. Aquí venía la enredadera para terminar en esa llave sensacional. La casita de Pepe Tropicasas, como bien decían mis compañeros. Los tres segundos del tirantes. Tres segundos que fueron dramáticos. Ahí venía el momento decisivo. Parecían tres minutos. Qué larguísimo el conteo. Si en velocidad normal eran lentos ahora, imagínense. En la repetición se hicieron eternos. Por lo pronto ya están anunciando tercera caída. Bueno, pues los regaños del tirante son para que vaya esquina neutral o a su esquina. Ya le está increpando a raíz de su no asistencia al cuadrilátero, al espectrito. Para que reanude la batalla. Todo está por escribirse. Qué elegante el tirantes. Es que fue a mina. Sí, sí, de acuerdo. Sus zapatos bicolores. Este es el espectrito. Toma las cosas con calma. Esta es una región, perdón Andrés, donde confluyen varias ciudades. Cajaltipa, Nacayucan, Cozoleacate, Minatitlán y Coatzacoal. Sí señor, sí señor. Ya vemos los zapatos del tirantes. Muy elegante, ya lo decíamos. Ahora, espectrito tratando de romperle el ritmo a Mascarita Sagrada. Finalmente, se sale con la suya, lo está consiguiendo en forma parcial. Porque le queda mucha cuerda a esta tercera caída. Ahí lo lleva, le coloca las espaldas planas. ¡Viene el conteo! ¡Ultra rapidísimo! Ahí se pasó el tirantes, pero no había espaldas planas, Leobardo. No está viviendo con la misma vara Andrés. Este tirantes, que a veces se suma a las huestes rudísimas. Aquí nos vamos. Se lo lleva con esta rana. Vamos a ver, hay espaldas, hombro. El tirantes está haciendo otras cosas. Sacando papeles, barriendo, trapeando. Y también tendiendo ropa antes de que le gane el sol. Y mira que nada más contó uno. ¡Ah, caray, tirantes! Ya está pidiendo supercalor. ¿Qué es? Supercalor. Supercalor es lo que hace en mina. Caló, el luchador está pidiendo que sea retirado el tercero en la superficie. Dice, ¿fuera a quién? ¿El luchador o yo? Yo, pregunto el tirantes, si yo soy inocente. Por lo pronto aquí tenemos la reacción. ¿Cómo disfruta esta gente? Mis paisanos están felices y contentos. Ahí están ya también las evoluciones de revancha del espectrito. Mascarita Sagrada Junior. Una pasta de ídolo este, este luchador. Pero ¿sabes qué? Que lo mejor es que le reconozcan todos los luchadores, sean los del tamaño que sean, la capacidad que tiene el espectrito. Eso es impresionante. Es un luchador completo en serio. Por lo pronto tenemos... ¿Le va a hacer la tijera? No, no. Lo proyecta de esta forma, pero le salió el tiro por la culata. Sí, es un luchador completo. No cabe duda el espectrito. Además que maneja la lucha a ras de lona. Sabe volar. Y creo que en los momentos difíciles le gusta interpretar de una forma tan diferente la lucha libre. Y es por eso que se encuentra en un gran lugar. ¡Falló Mascarita Sagrada! Pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Finalmente logra sujetarla, aunque le están colocando las espaldas planas. El conteo rapidísimo, señor Tirantes, por favor. Mesura, Mesura. Mascarita Sagrada no le preocupa el conteo del Tirantes. Creo que eso hay que señalarlo, Leobardo. Él está concentrado en la batalla. Y atención, porque aquí viene el vuelo. Vean ese mortal en forma sensacional. Precisión matemática. Mortal entre segunda y tercera. Girando todo el cuerpo y cayendo en el objetivo. Ahí están los Econ, Supercalor y el Mosco de la Merced. Dándole aire, echándole aire a sus protegidos. El público está encendido. Esta plaza de Minatitlán, como siempre, caliente. Está encendida la gente. No cabe duda. Y el conteo ya regresan. Supercalor regresó a Mascarita Sagrada Junior para que continúe la batalla. Mascarita Sagrada aprovecha la virtud que le da a ese tamaño. Mira nada más el Cristo. Aquí, ay caray, ya le está poniendo cualquier cantidad de castigo a la espalda. Vean nada más cómo le está quebrando toda la espalda y palanqueándole los brazos. Nada más, como sacando agua del pozo, ¿no? Está este Espectrito Junior. No, Espectrito no es Junior. Es Espectrito nada más ya con eso. Y aquí la guilla. Decíamos de la capacidad que tiene el luchador, sacándole raja, sacándole partido a su estatura. Es el único luchador capaz de hacer un mortal entre segunda y tercera. Alguien pudiera pensar que es dispareja esta batalla por el peso de Espectrito, pero nada. Aquí está la habilidad. Perfectamente quitándose Mascarita Sagrada. Va a la segunda cuerda. Ahí está el mortal. Con todo lo tiene. Él quisiera que viniera un conteo afuera del cuadrilátero, pero esto no es posible. Está el conteo del Tirantes. Va en tres, cuatro. Están subiendo al Espectro. Supercaló tiene que hacer lo mismo con Mascarita Sagrada ya que está muy averiado. Así es. Y ya hay algunos problemas, algunas fricciones entre los Econs. Mientras tanto ya está en el cuadrilátero Espectrito. Esperando el arribo que ahora se da de Mascarita Sagrada. Llegó, pero llegó cansado. Los resortes de su voluntad empiezan a flaquear. Vamos a ver. Está preparando castigo. El azote inminente. Lo tiene a modo. Hay espaldas planas. El Tirantes contando a ritmo vertiginoso, a ritmo de láser, haciendo de las suyas este referee polémico. Vamos a ver. Se está levantando pesadamente Mascarita Sagrada. Pensando el castigo. Él rudísimo. Vamos a ver. A la resortera nuevamente. Aprovecha las tijeras sensacionales. Saca del cuadrilátero a su rival y se va a ir a las alturas, Arturo Rivera. Va la tercera cuerda a la esquina en sus marcas. ¿Estás listos? ¡Ah, qué tornillo! Este es de un cuarto de pulgada. Ya sube Supercaló. Supercaló lo subió inmediatamente. El Tirantes va a increpar. Aquí por lo pronto. Le da un sillazo al mosco de la Merced. Se subió el mosco. De un sillazo. A Mascarita Sagrada Junior. Lo van a poner espaldas planas. Lo noqueó al uno. Al dos. Al tres. Retiere campeonato nacional. Pero lo vimos. Nosotros sí lo vimos. Porque esta lucha es de realidad virtual a través de Televisa. Como bocillazo del mosco de la Merced. Y retiene de esta villana forma su título nacional. Bueno, pues se le sale, se le sale esta batalla al Tirantes. Eso que acabamos de ver, pues no está permitido. No está en el reglamento. El sillazo no lo ve desgraciadamente, desafortunadamente el Tirantes. Pero el público sí lo ve. Y creo que no es legal el resultado, mi querido Leobardo. No, la verdad es que fue una injusticia. Sin embargo, el veredicto ya se dio. El campeón espectrito aquí poniéndose su cinturón. Este es el público, las bellas damas que siempre circundan estos cuadriláteros. Y no, no están conformes, pero no dejan de divertirse. Es lo que decíamos en esta repetición. El único luchador que por su estatura puede hacer esto. La verdad que le saca partido. Es increíble lo que hace. Y mientras tanto, don Mario Jiménez no le quedó mal a su compadre. Le dedicó la lucha. Y vámonos. Con saludo rudo. En el idioma sordomudo quiere decir, te estimo, me caes bien, te quiero. Eres una persona muy agradable. Y en el idioma rocanrolero quiere decir, échenle aire. Hasta la vista, baby. Ándale. ¿Todo eso quiere decir? Sí, mira nada más. Pues la gente goza, la gente. La gente está metidísima en la lucha libre. Donde se presentan luchadores mexicanos es sinónimo de emoción y de espectacularidad. Pues aquí súper calor, consolando a Mascarita Sagrada, viendo si no le abollaron la mollera. Sí, fue una batalla muy intensa. Así dicen las mamás, ¿no? De los recién nacidos, de la mollera. Y se enojó, se enojó. Sí, curioso. Este tornillo es impresionante, ¿verdad, Leo? Sí, vamos a revivirlo cuadro por cuadro. Vean nada más la manera como gira el cuerpo sobre su propio eje. Cayendo en el objetivo Mascarita Sagrada. Este es el público de Minatitlán. Un público vivo. Un público que vive intensamente la lucha libre profesional. Bueno, pues esta batalla concluyó con lo que vimos. Televisa le lleva la realidad virtual. En la repetición. Vean cómo estaban discutiendo. Y ahí en el cuadrilátero Mosco de la Merced. ¡Qué clase de sillazo! No, si le abolló. Le dio con jiribilla y rampaboya. Y no se dieron cuenta. Y ya el tirantes deja de alegar. Y por eso le decimos, ¡Televisa le lleva y proyecta emoción de la lucha libre mexicana! Que hoy está dándose cita en Minatitlán, Veracruz. ¡Irla! Dove hat움이 to��서. ¡Majar! 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 Y...